Hola super mamis, estoy en la semana 38 y como veis tengo una barriga enorme y no tengo ni una sola estría a continuación te cuento mis trucos para que a ti tampoco te salgan Las estrías son marcas que nos salen cuando la piel se estira mucho y eso ocurre pues cuando engordamos o adelgazamos muy rápido sin dar tiempo a nuestra piel a que se adapte a estos cambios tan bruscos y esto ocurre en ciertos momentos como por ejemplo el embarazo Está claro que no todas tenemos el mismo tipo de piel y hay algunas personas pues que están más predispuestas genéticamente a que les salgan más estrías y este tipo de marcas pues de haber engordado y adelgazado rápidamente ¿Vale? Pues por ejemplo pueden tener la piel más seca o menos elasticidad en la piel Aparte de este factor evidentemente el factor de cuidarnos va a ser también decisivo a la hora de que nos salgan esas estrías o no nos salgan ¿Cómo hay que cuidarse? Pues mira, hay que comer bien, hay que comer sano y equilibrado Así de esta forma también vamos a evitar engordar demasiado Luego hay que hidratarse por dentro y por fuera Por dentro ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bebiendo un mínimo de 2 litros de agua al día Por fuera pues con productos específicos para las estrías que os voy a contar a continuación que es este mi pequeño secreto Luego también pues tenemos que hacer ejercicios para que nuestros músculos y nuestra piel pues sea más elástica ¿Vale? Y de esta forma pues también saldrán menos estrías Y luego también hay que evitar hábitos tóxicos como puede ser fumar, alcohol, cafeína Y también tenemos que evitar exponernos al sol durante mucho tiempo sobre todo en las zonas que tienen más peligro de que nos salgan estrías como es la barriga, los muslos, el pecho ¿Vale? Y si lo hacemos pues recordad usar protección alta Cierto es que es mejor actuar antes de que aparezcan las estrías a hacerlo una vez ya están ahí ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil evitarlas que luego intentar eliminarlas Por eso hay que empezar a cuidarse desde que nos enteramos de que estamos embarazadas Es cierto que pueden salir en cualquier momento del embarazo Pero lo más seguro es que aparezcan en el tercer trimestre que es cuando nuestra piel se estira más porque crece más nuestra barriga Pero como he dicho, empezar a cuidaros desde el primer día porque así no tendréis que preocuparos por eliminarlas Que eso va a ser mucho más difícil Las estrías cuando os aparecen por primera vez van a ser más rojas y pican un poco ¿Vale? Porque es como que se está haciendo esa herida al estirarse tanto la piel que está tan seca Y luego ya pues una vez cicatrizan se convierten en blancas Y ahí pues bueno, es mucho más difícil eliminarlas Bueno y como os he dicho estoy a la semana 38 Así que os voy a apuntar mis super trucos para evitar que me hayan salido estrías Lo primero de todo y esencial para mí son los aceites vegetales También utilizo cremas pero las cremas tienen un defecto para mí que es que son un poco más superficiales ¿Vale? Se quedan un poco en la capa más superficial de la piel Y no se absorben igual que los aceites No penetran tan bien Los aceites vegetales 100% puros Penetran directamente Y hacen que esa piel Pues absorba todos los nutrientes Vitaminas, ácidos y demás Que van a ayudar a que nuestra piel se vuelva más elástica Y vuelva a su sitio Y se pueda estirar más fácilmente Lo primero de todo Aceite de coco ¿Vale? Este aceite de coco lo podéis encontrar Por ejemplo en cualquier supermercado En la zona de cocinar por ejemplo Suelen estar ahí ¿Vale? Este aceite de coco 100% Esto lo uso siempre como base ¿Y qué le pongo yo a esta base? Pues mira, le pongo aceite de almendras Un aceite de almendras que lo que hace es también hidratar Y tonificar así la piel ¿Vale? Que también se usa un poquillo como base Pero mi elemento estrella de esta mezcla es El aceite de rosa mosqueta ¿Vale? El aceite de rosa mosqueta es uno de los aceites más Con más poder regenerativo a nivel celular que existe Entonces una mezcla de estos tres Te la das por la barriga, los muslos, las caderas, el pecho Y es perfecto Con esto dos veces al día debería de valerte Pero si por ejemplo No te gusta estar todo el día recubierta de aceite Lo que puedes hacer es a lo mejor darte el aceite Esta mezcla de aceites por la noche Y por la mañana Lo que puedes hacer es darte una crema especial para estrías Como esta que tengo yo aquí Que es de manteca de karité Lo que hace es hidratar muy bien la piel Y hacer que esta se vuelva mucho más elástica Y de esta forma pues bueno También descansamos un poco del aceite Y durante el día estamos hidratadas con estas cremas Y luego bueno pues por la noche con los aceites Que queréis descansar de cremas, aceites y demás Bueno siempre os podéis dar la típica Nivea ¿Vale? Pero con esta crema lo que os va a pasar Es lo que os he comentado al principio Es decir Si hidrata pero no acaba de penetrar perfectamente en la piel Y no la va a volver más elástica Si que la hidrata pero no la vuelve más elástica Como estos componentes que os he dicho Así que quiero saber Como os va a vosotras con las estrías durante el embarazo Cuál es vuestro truco para que no salgan estrías Y si os han salido Seguir estos consejos que os acabo de dar Para intentar eliminarlas lo máximo posible Evidentemente eliminarlas 100% va a ser muy muy difícil Tendréis que recurrir a lo mejor pues a un médico O a un centro de estética Pero eso ya es otra cosa Entonces bueno ¿Que os habéis quedado embarazadas? Empezar estos consejos desde hoy mismo chicas Os leo aquí en comentarios Y si todavía no te has suscrito Suscríbete para no perderte ningún vídeo Hasta luego ¡Hasta luego!